Muy buenas tardes a todos. Perdón chicos por no subir noticias dentro de cinco meses pero bueno empezamos con estas noticias. Noticia de última hora el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio una junta en Brocaven veamos. Y vamos a seguir con la austeridad ahorrando, 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 ahorrando para poder financiar el desarrollo sin deuda, sin endeudamiento. ¿Aumenta el impuesto al cigarro? No, no hay aumento a nada. Una pausa comenzamos. Música Por otras noticias se nos ha ido el mejor noticiero de Roblox. Así es RBX Televisión. Veamos su último video de TikTok. Roblox. Sí. Se preguntarán por qué este video no es noticias de Roblox. Pues les diré el motivo. Desde que inician las noticias de Roblox, me ha ido bien en cada noticia, pero la verdad es que comenzó por las entrevistas. Ustedes conocerán a los carteles de Roblox. Me pedían entrevistas y todos los días, y yo cuando quería grabar una noticia, más aún que me la paso siempre en Brocaven, me pedían entrevistas. Hasta me amenazaban en el juego no manen. Y lamentablemente les digo y que deben de respetar. He decidido retirarme definitivamente de la comunidad de Roblox y de mis noticias. Como escucharon me retiro y la verdad no, soy de esas personas que juran que regresarán, no chingado, me retiro definitivo de esta puta comunidad de mierda, y la culpa de esto la tienen los que me estaban jodiendo de que hazme una entrevista y esto, por eso, a la mierda me tienen, la verdad no quería retirarme pero después de pensarlo y de lo que pasará pero tome la decisión correcta, o sea esto está hasta el carajo joder, así que este será el último video que verán, porque si esto no hubiera pasado, no me retiraría de mis noticias. Actualmente me dedico a subir videos de GTA San Andreas Locuendo, y la verdad ahí me siento más cómodo de estar. Pero les diré esto, a veces la vida no es tan buena como crees, pero llega un momento donde tienes que hacerlo. Así que gente, RBXTB, se despide de la comunidad de Roblox y de las noticias, y quiero decir que. Gracias por apoyarme desde el 2021, les agradezco de todo corazón. Así que, esto no es un adiós. Es. Hasta pronto. Gracias. Y ya para despedirnos cumplimos un año de noticias. Miguel Roblox muchas gracias para el otro viernes, dará las noticias RBX noticias así que. Así que suscríbete al canal para subir más contenido, y dale like a este video y sin nada más, que decir adiós que tengan una bonita tarde nos vemos el otro viernes. Gracias. Gracias. Gracias.